Continuando con el tema de prevención de suicidio en los adolescentes, vamos a responder con empatía y comprensión cuando su hijo habla o escribe sobre el suicidio. Es posible que se sienta conmocionado, herido o enojado. Incluso puede querer negar lo que está yendo o discutiendo con su hijo y esos sentimientos son naturales y válidos, pero es esencial concentrarse en las necesidades de su hijo ante todo. Su objetivo es crear un espacio seguro donde el adolescente pueda confiar en usted para escuchar y expresar su preocupación, pero sin juzgar ni culpar. En lugar de reaccionar, eso es algo ridículo para decir o tienes una gran vida por la que, ¿por qué la terminarías? ¿No querrás decir eso? ¿No puedo creer lo que estoy escuchando? Maneje sus propios sentimientos para que pueda responder con empatía. Por ejemplo, parece que tienes un dolor tremendo y no puedes ver una salida. Tal vez te estés preguntando cómo la vida se volvió tan complicada y difícil. En este momento no estás seguro de las respuestas a los problemas que enfrentas. Debes estar realmente dolido por dentro para considerar terminar con tu vida. Busque ayuda profesional de inmediato si ves signos de pensamientos suicidas. Explique lo que está viendo y escuchando y programe una evaluación de salud mental. Retire o asegure las armas que tenga en casa. Haga lo mismo con otras herramientas y sustancias letales. La mitad de los suicidios de jóvenes ocurren con armas de fuego y los intentos de suicidio con armas de fuego casi siempre que son fatales. Por mucho, la opción más segura es retirar las armas de su hogar mientras el adolescente tiene pensamientos suicidas. Las armas no son el único medio que su hijo podría buscar. Los medicamentos recetados y de venta libre pueden presentar peligros durante la crisis suicida. Las familias deben guardar los medicamentos bajo llave siempre que sea posible, reducir el volumen de medicamentos disponibles y otras sustancias potencialmente letales que debería considerar guardar bajo llave pueden ser el alcohol, las drogas ilícitas, los limpiadores domésticos y otros productos venenosos, cuchillos, navajas u otras armas, cuerdas, cinturones o bolsas de plástico. El trabajo de sacar y guardar bajo llave estos objetos y sustancias puede parecer desalentador, pero la seguridad de su hijo está en juego. Los intentos de suicidio suelen ser impulsivos y en un momento de crisis puede escalar muy rápidamente. Si su hijo inicia tratamiento de salud mental, concéntrese en generar esperanza. El equipo de atención de su hijo probablemente recomendará una combinación de pasos para reducir los síntomas de salud mental y los pensamientos suicidas. Los medicamentos, la terapia y apoyo familiar educativo son parte del plan. Anímalo a ver a familiares y amigos. Es posible que su hijo se sienta resistente a pasar tiempo con otras personas, pero puede explicarle que el apoyo social lo ayudará a sentirse mejor. Si bien es posible que al principio se necesiten más momentos de tranquilidad, será útil animarlos amablemente a pasar el rato con la familia, con los amigos, con los vecinos. Evite las luchas de poder en torno a eventos o invitaciones específicas, ya que su objetivo es respetar las necesidades de su hijo y minimizar el estrés. Sugiera el ejercicio, la actividad física, alivia los síntomas de la salud mental y apoya el plan de bienestar de su hijo. Ya sea salir al aire libre, caminar todos los días, hacer ejercicio en el gimnasio, una clase de ejercicios en línea. El ejercicio eleva el estado de ánimo, estimulando la producción de endorfinas, sustancias naturales en el cerebro y el cuerpo que ayudan a equilibrar el estrés y controlar el dolor. Apoya a niveles más altos de serotonina a otra sustancia del cerebro y el cuerpo que conduce a un estado de ánimo positivo y un sueño preparador. Fomenta el equilibrio y la moderación. Los adolescentes en crisis necesitan no ser tan exigentes consigo mismo. Esto significa adoptar un ritmo realista y evitar experiencias que puedan resultar abrumadoras. Las tareas grandes se pueden dividir en tareas más pequeñas y manejables y gradualmente a medida que la confianza y la fuerza de su hijo crezcan se sentirá listo para asumir más. Recuérdese de unos a otros que llevará un tiempo. Usted y su hijo se beneficiarán al saber que el progreso llegará a su propio ritmo. Pueden ocurrir contratiempos que también son parte del proceso de mejora. Anime a su hijo a que sea paciente y se perdone a sí mismo. Han pasado por mucho, pero la atención y los apoyos más adecuados ambos verán una mejoría.